¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Rise Zone of Rome Y vamos a estar aquí en una partida de gladiador con motivo de Halloween Si, lo queríais, lo estabais esperando que Mayor Cetus saliera a la arena Y lo va a hacer vestido de no muerto Si, con el traje de Damocles del Rise Zone of Rome Ahí está Mayor Cetus vuelve de entre los muertos Para fundirse con la oscuridad de la arena Vamos a ello La muerte en persona Y aquí estamos, uno de los múltiples vídeos especiales de Halloween de Mayor Cetus Gaming Vamos a darle caña, queremos acción y parco romano Claro que sí, claro que sí Vamos, morena Oh yeah, viage Por aquí, creo que no es ¡Wow! ¿Qué the fuck? Lo curioso es que como es de noche y estoy vestido de negro no se me ve una mierda ¡Pimba! Venga, se acabó Lo tuyo ya es postureo Venga, lo tuyo un poco también, ¿no? No, porque... ¡Uf! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Woohoo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Madre mía! Bueno, pues la muerte, la sombra Sigue acechando por el coliseo Y vamos a ver, están embresadas Así que venga ¡Obadme! Aprovechad este momento Vamos, fapeaos bien Venga, vamos a salvar a este que se lo ha merecido Por ser tan buena persona ¡Ey! ¡Tú, fripao! ¡Ay, mierda! Ya me lo he cargado Ni siquiera me deja hacerle un movimiento a estos guapos ¡Vaya por Dios! ¡Aaaaaaah! ¡Mogambo! ¡Ey! A ver, a ver, a ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Tú, tú! Falta por... ¡Ay! Nada, ya está Ya ha tenido su ración de hostias Y este también que viene a por más ¡Joder! En serio, ponedme un reto o algo ¡Oy! ¡Mierda! He fallado ¡Aaah! ¡Apastar! ¡Pumba! Tomar por culo ¡Vamos! Seguimos con esto Seguimos con esto ¡Podemos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Buen hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¡Aaah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Mierda! Ahí he fallado ¡Ah! Toma, hostia, con el escudo Me encanta cargar con el escudo ¡Venga! Ya está Finiquitado ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Vamos por ahí Queda uno, queda uno Están embelazados Vamos a aprovechar un poco el momento Para fliparnos ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡Ay, la madre! ¡Venga! Se acabó lo que se daba ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Pam! 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 ¡Pimba! ¡Oh! Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¡Ey! Ya está Lo tenemos, lo tenemos Todo bajo control El romano madafaka Venga, seguidme Yo no voy a seguir persiguiéndose A todos lados matando gente Porque si no, no acabamos con esto Eh, venga, por aquí mismamente ¡Pimba! ¡Ey! ¡Otro! ¡Ay, va! Eso ha dolido Tú el de lacha ¡Pam! Ya, ya está Suficiente, suficiente ¡Hostia, patipo a tu cuerpo! Iba a meter un esparazo a ese Pero es el Ren Así que mejor que no Vale, suficiente, suficiente Embelesados, ¿eh? ¡Embelesados! ¡Venga! ¿Os gustan mis bíceps? ¡Mis bíceps romanos! ¡Vamos, mayorcetus! ¡Todo el mundo te quiere! ¡Todo el mundo te quiere! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡OMG! ¡Motherfucking power! ¡Oh! ¡Pam! 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 ¡Cuidado! ¡Un gordo con escudo! ¡Un gordo con escudo! ¡Hay que esquivar a los gordos con escudo! ¡Nunca os queréis de un gordo con escudo! ¡En la vida real! ¡Nunca jamás! ¡Hostia, chaval! ¡Ah! ¡Vamos, venga! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Joder! ¿Pero por qué se mueren tan fácil? ¡Dejadme hacer algún combo! ¡La madre del amor hermoso! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Soy un no muerto! ¡Y como tal! ¡Volveré de entre los muertos! ¡Salgamos! ¡Sí! ¡Salgamos del combate! ¡Tenemos que tener una nueva ronda! ¡Y un lugar que se vea un poquito! ¡Aquí, por ejemplo! ¡No! ¡Ay, déjate de emparejar! ¡Es mayor, Cetus! ¡Él puede solo con el mundo! ¡Qué lástima! Es que, de verdad, me he puesto a matar tan jodidamente rápido que no me ha dejado hacer ninguna aniquilación. No sé, en plan de un espazo bien dado total y no me daba la opción de hacer esas ultimates o como lo queráis llamar. ¡Venga! ¡Vamos a ello! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos a ello! ¡Vamos, mayor Cetus! ¡Mayor Cetus de Halloween! ¡Mayor Cetus! ¡Vamos! ¡Adelante! Os voy a comentar una cosa. Yo dije que iba a preparar muchos vídeos para Halloween y recibí un comentario en Facebook que decía así. ¿Qué es Halloween? Desde entonces no he podido dormir. ¡Pero da igual! ¡Trasnozaremos con mayor Cetus! ¡Vamos! ¡Oh, fucking yeah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Fap, fa, fa! ¡Vamos, mayor Cetus! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Vamos, esa plebe! ¡Esos ciudadanos de Roma! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh! ¡Venga, vamos a ver! ¿Por aquí podemos coger pilum? ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡A tomar por culo! ¡Venga, dame más, dame más! ¡Oh! ¡Hostia, en serio! ¡Falló eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Ese cuellito se te ha escapado! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ay, madre! ¡Espérate! ¡Venga, venga! ¡Miau, wow, wow, wow! ¡Piau, wow, wow, wow! ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck! ¡Ay, a tomar por culo los dos! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pam! ¡Venga, hombre! ¡Que soy mayor Cetus! ¡Estoy muy roto! ¡Que estoy muy roto! ¡Hostia, la madre! ¡Uah! ¡Ahí está! ¡Un escudo menos! ¡No está mal! ¡Aquí tu peor enemigo no son los bárbaros, son los escudos! ¡Hala, madre! ¡Venga! ¡Ahora me pongo a esquivar, ¿sabes? En plan de... ¡Toma, hostia! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que mueras! ¡Que mueras, cabrón! ¡Que mueras! ¡Toma, hostia! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la puta madre! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Ah! ¡Puto gordo cabrón! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Desastre! ¡Coco, co, 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 combo! ¡A tomar, por culo! ¡Sí, señor! ¡Lo tenemos todo bajo controlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame pilum! ¡Dame pilum! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¡Venga, vámonos! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¡Lol! ¡A tomar por culo el escudo! ¡Y muérete, cabrón! Esto es para matar... Sí, 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 marcarse la del combo. Yo lo veo. Es que mueren tan fácil que no me dan tiempo. ¡Hala, hala, 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 hala! Y yo siempre esquivando con retardo. O sea, me encanta eso. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Tasca! ¡Por gordo, cabrón! ¡No! De eso no te defiendes, chaval. ¡Chúpate esta! Esto para ti y para tu hermana. No, para tu hermana no, que tengo otra espada reservada. Yo no voy a remir. ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, átomos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Placa, placa, placa, placa! ¡Pum, pum, 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 pam! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hostia, chaval! Estos no son, como me decía en un comentario, no son tan educados como los soldados de Shadow of Mordor que te atacan por turnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ah! ¡Muerte, muerte! ¡Hostia, hostia! Pero dejadme algún combocito, ¿no? ¡Joder, machos! ¡Es que se mueren demasiado fácil! ¡No sois un reto para mayor cetus! ¡Joder, chato! ¡A ver, ya está, ya está! ¡No, a ver, calmaos todos! ¡Ya, de una vez! ¡Venga, muérete, muérete! ¡Wow, oh, oh! ¡What the fucker! Eso sí que ha sido una buena patada. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Otro más! ¡Madre mía, mayor cetus el destrozador! ¡No perdona! ¡Vamos, vamos, 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 por favor! ¡Dios mío, que salga alguno que me deje un combo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que estoy sin vida! ¡Joder, machos! ¡Y salen más! ¡Que no paran! ¡Es que no paran! ¡Nada, oye! ¡Pues aprenderéis a base de espada! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! ¡Venga! ¡No, venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Podemos, podemos, podemos! ¡Tenemos poca vida, pero podemos! ¡En teoría! ¿O no? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tenemos una fucking misión! ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡La madre! ¡La madre! ¡Flipao! ¡Flipao que es un flipao! ¡En serio! ¿Pero por qué no me salían combos? ¡La leche! ¡Los mataba tan rápido que ni me dejaba! ¡No, no quedaban noqueados! ¡Y eso que he probado con los ataques secundarios y tal! ¡Y nada! ¡Nada, nada! ¡Nueva lista! ¡Ahí quiero ir a otro sitio! ¡Veamos! ¡Un sitio! ¡Aquí! ¡Venga! ¡A la cuna de los bárbaros! ¿Y esto qué es? Aumento de XP Bonificación de daño Golpe huracán Tormenta temporal Vamos a coger a Marte que está muy bestia El ataque es un cabrón ¡Oh, sí! ¡No importa! ¡No importa que no quede un poco a Mayor Getus! ¡Es invencible! Y volverá incluso desde los muertos a su falta ¡Bienvenidos a la fucking arena! ¡Ey! ¿Qué pasa, muchachada? Venga Aquí hemos venido a roca enrolear He venido a matar y a mascar chicle Y me he quedado sin chicle ¡Vamos a ello! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! 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 ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Yo me encargo ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hostia! ¡La puta madre! Venga, vais a recibir todos aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Cuántos tíos me están rodeando! Aquí ¡Venga! Parece la típica paliza gitana ¡Madre mía! ¡Pero no! Mayor Zetus no se deja matar por paliza gitanas ¡Ah! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Eso duele! ¡Puto hachazo! ¡Wow! ¡Déjame esa mano! ¡Oh! ¡Ese cuello tampoco le vas a necesitar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡La madre! Pues venga ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Las putas hachas que se me gastan esos cabrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te vas a cagar! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Vámonos! Venga, a ver Dime que hay pilums por aquí ¿No hay una zona con pilums? ¡Molaría! ¡Molaría! ¡Cacho! ¡Venga! ¡Ah! Soy como un puto ninja pero romano ¡Ah! ¡Joder! ¡Con el cabrón este! ¡No! 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 ¡No lo admito! ¡No lo admito! ¡Esto no es ni medio normal! ¡Es gracia! ¡Es gracia del típico gordo! ¡Con cuernos de... ¡De... ¡De... ¡Aquí de vacuno! ¡Y no puede ser! ¡No, no, 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 no! Pues probemos otro mapa A ver si hay alguno Tormenta de Arena Aquí Mazo de Fantasmal Y anaranjado al mismo tiempo O también está el problema De que, claro Con más tienes que tener más cuidado Tienes más daño Pero no te curas ¡Vamos a por ello! ¡Vamos! ¡Mayor Cetus! ¡Estás en tu salsa! ¡Color naranja para Halloween! ¡Naranja y negro! ¡Y encima son mis colores favoritos! ¡Ojo! ¡Naranja y negro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡En mi salsa! ¡En mi fucking salsa! ¡Venga, dame este pilum! ¡Dame este pilum! ¡Que tiene pinta de... De ser a leche! ¡Oh, la madre! ¡Oh! Surprise, ¿no? Pues nada La surprise te la llevas tú ¡Ah! ¡Ah, la madre! Vale, pues esta vez morís todos Os voy a repartir las hostias ¡Ah! ¡Ah! Nada, venga, esto para ti Esto también para ti ¡Cuchillaco en la cara! ¡Venga! ¡A pastar todos! ¡Ey! Otro flipado, ¿no? Se acabó Se acabó lo tuyo ¡No, no, 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 no! ¡Venga, ríndete, ríndete! Bueno, no te rindes Pues te quedas sin cuello ¡Ah! ¡Listo! 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 ¡Venga! ¡Claro que nada me detendrá! ¡Joder! Soy un mayorcete en versión Damocles ¡Se presentará Un solo tuyo Más difícil ¡Vamos, venga! Por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Parco Romano! ¡Parco Romano! ¡Vamos ahí! ¡Menuda otra ceura estás hecho! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te persiguen los bárbaros! ¡Ah! ¡Toma, hostia, de gratis! ¡Venga! ¡Seguidme, seguidme! ¡La puta madre! ¡Lol, ol, 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 ol! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Que os manda los pinchitos! ¡Oh, toma ya! ¡Ah! ¡Cuántos sois! ¡Cuántos queréis, hostias! ¡Cuántos queréis, hostias! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¡Ataque a artillería incoming! ¡A tomar! ¡Toma escuda con la cara! ¡Espadazo pa' ti! ¡Ey! ¡Tú al suelo! ¡Esto es un infierno, amigos! Patrocinado por Mayor ZT Gaming Vamos, hay que esquivar esas catapultas ¡Joder, macho! Venga ya, fueguito del bueno ¡Ja, ja! ¡Cenizas! ¡Ah! ¡Toma, hostia! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? No, tú no te vas a flipar Tú el de la chita de los cuernos de toro, no, ¿eh? A ver, venga ¡Ah! Ya está, ya está Todo bajo control ¡Ey! ¡Surprise! ¡Hostia! ¡Menudo nocazo le he pegado! ¡Ya! ¡Uno menos! Me vas a recuperar la vida ¡Saca! ¡Para que vuelvas! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Hala! ¡Venga, tío! Lo he esquivado, no me jodas Le he dado... ¡Ah! ¡No, no, no, no! Pues ya está ¡Al fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Bárbaro! ¡A la... ¡A la... ¡A la carburada! ¡No, no, no! ¡La barbacoa de bárbaro! ¡Hostia, chaval! Vale, esto voy a intentar esquivarlo ¡Hostia, puta! ¡Espera, espera, espera, espera! Vale, mejor por aquí Ya está, ni que no ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a ver ¡Mayor Cetus Maximus! ¡Un peligro imprevisto! ¡Hostia, chaval! Menudo peligro, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, vale! Pues me cebo con vosotros Si es posible Mejor voy ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡La clave son las bolteretas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vamos, Mayor Cetus! ¡Vamos, Mayor Cetus! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Oh, mierda! ¡Que esto es de controlar! ¡Uh! ¡Venga, vamos! ¡Un combocito o algo! ¡Ah! ¡No! Bueno Se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Pero que sepáis Que Mayor Cetus Siempre Estará ahí Siempre Va a estar acechando En la sombra Tanto en el sombrero rom Como en la vida real O sea, esto de que vas al baño Y te encuentras a Mayor Cetus Ahí esperando vestido de Damocles Pues nada, espero que os haya gustado aquí Estos combates En la arena Cuál buen gladiador Vestido de negro Todo muy oscuro Y también bastante naranja Espero que os haya molado Metedle un buen like Si ha sido así Ya nos vemos En la próxima